La jornada de eliminatorias nos ha dejado esta polémica imagen en los últimos minutos del partido. Perú se iba con todo en busca del empate y un remate a la portería provocó que el guardamete uruguayo retroceda con el balón en las manos. En la imagen se ve que el portero pierde la orientación de la línea y a pesar de que deja los brazos estirados entra con todo y balón a la portería. Pero esto no fue lo que indignó a la selección de Gareca. Lo que más molestó es que a pesar de haber VAR nunca hubo intervención ni llamado por parte del video arbitraje. Es decir, una jugada que decidía la clasificación a un mundial no fue revisada únicamente porque el árbitro vio que el balón no ingresó. De esta manera la selección de Perú pierde en su visita a Montevideo con gol de Arrascaeta en la primera mitad. Los charrúas por su parte dejaron la polémica de lado y se dedicaron a festejar una nueva clasificación a otro mundial en su historia. Con este resultado la selección de Perú queda en zona de repesca en el quinto puesto con 21 puntos. Uruguay y la selección de Ecuador se clasificaron ya oficialmente al mundial de Qatar. Ambas selecciones suman 25 puntos y Ecuador a pesar de la derrota en Paraguay asegura su puesto en el próximo mundial. Para la última fecha el único cupo que puede cambiar de dueño es el quinto de la repesca. Colombia y Chile con panorama complicados pero todavía pueden complicar a Perú que se le puede ir la chance de repesca en la última jornada de eliminatorias con Maywall.